¡Hola, hola! Bienvenido a un nuevo video de Bricks en Chile, yo soy Gary y hoy te voy a mostrar mi top 5 de sets de Lego que tienen que ver con libros, ¡no te lo pierdas! Como es el mes del libro, entonces quiero hacer ciertos videos que tienen que ver con Lego y con los libros Así que hoy te muestro cuál es mi top 5 de sets de Lego que tienen que ver con libros En el número 5 está... El set Personalidades Creativas vino por regalo por compra en el 2018 Este es un set que hace tributo al escritor danés Hans Christian Andersen Vemos lo lindo que se ve para exhibir este set y tiene una escena de, puede ser el patito feo Trae dos minifiguras y ve que está muy muy bonito Muy bien, y ahora en el número 4 tenemos al set de tributo a Charles Dickens En el 2020 se conmemoró el 150 aniversario de la muerte de este escritor británico Así que Lego le hizo un tributo conmemorando su obra más importante que es Canción de Navidad Ahora en el número 3 les quiero mostrar los 4 libros de Harry Potter que se llama Hogwarts Moment Cada uno de estos libros representa a una casa de nuestra célebre escuela de magos Cada una incluye a tres minifiguras y nos representa una clase en especial de esta escuela Estos sets los armamos en vivo en Twitch, les hicimos un review y también hicimos sorteo Así que de verdad que gracias a Lego por haberle enviado estos sets que están muy muy divertidos y sus minifiguras están geniales Si eres fan de Harry Potter tienes que tener estos sets, ya están disponibles en lego.com y en la tienda Lego Chile Además, si juntas los 4 puedes armar una sola escena En el número 2 tenemos a... El monstruoso libro de los monstruos, también de Harry Potter pero este fue un regalo por compra Lo más genial es que tiene una rueda debajo y al moverlo se le abren y serán las fauces Genial, me pareció excelente Y mi número 1 en los sets de libros de Lego está... El libro pop-up de Lego Ideas, es un set de 859 piezas y salió en el 2018 Fue realizado por Graham Davis y Jason Aleman, es un set que me encantó la estructura y esta manera de mostrar estas dos historias clásicas en un libro pop-up hecho con Lego Yo lo tengo y no lo he armado todavía, ¿debería o no debería armarlo? ¿Qué tal te parecieron? Ese fue mi top 5 de sets de libros hechos con Lego Cuéntame si faltó alguno más por destacar, si tienes algún otro favorito, déjamelo en los comentarios y ahí seguimos conversando Nos vemos en un próximo video, Lego Lovers ¡Suscríbete al canal!